Cualquiera pensaría que esta es una mojarra pero no son mojarras y este pescado tiene una espina en sentido contrario a la parte de la cabeza Es muy interesante eso porque si usted no sabe a la hora de condimentarlo podría espinarse con esa espina Y justamente ahorita le vamos a dar una chequeadita yo voy a poner el escamador de retroceso para que usted pueda observar Acá está mire acá se traba ahí está la espina y así es de quedar con todo fuimos